Música Sueña el tambor y la tambora, la maraca y la flauta de millo El chato ritmo que enamora, con su aire escuro y sencillo Tu saborera alegremente, la escucha sacó cambera Y grita el buen ambiente, que es para bailar esta tierra Vecida de banda blanca y corpillo colorado Tiene el pueblo en tu chamada Vecida de banda blanca y corpillo colorado El que baila con ella queda enamorado Vecida de banda blanca y corpillo colorado Y baila la cumbia a medio lado Vecida de banda blanca y corpillo colorado Vecida de banda blanca y corpillo colorado Vecida de banda blanca, que es para bailar esta tierra Música 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 ¡Ole, mamosa! ¡Ole, mamosa! ¡Ay! 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 Para bailar enamorada, de una negra que hace a cumbia veras La pausa cumbia de primera, que lava bien en tus amados Saborea alegremente la entusiasa cuchamera Grita del buen ambiente, es para bailar esta tierra De tira de pata blanca y corpillo colorado Tiene el pueblo en tu chamada De tira de pata blanca y corpillo colorado De tira de pata blanca y corpillo colorado Y baila la cucha a medio lado De tira de pata blanca y corpillo colorado 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 De tira de pata blanca y corpillo colorado